Ok, mi chorro cientoésimo multiplicado por infinito, hago intento para pasar este nivel. Vean cuántas vidas me quedan y no he pasado de aquí. Correcto, así es. Ah, pausa. 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 Ok, voy a cortar ese momentito Porque olvidé pausar el grabador Así que vamos a seguir Quedémonos aquí esperando A que aquella cosa venga Aquella cosa venga Se va a tardar una eternidad Super Mario Super Mario Esta parte de aquí me cae mal Me cae mal Ahora Suicidio ¿Cómo no? Quiero pasarlo por una vez De una vez por todas Quiero pasar a este pinche nivel ¿Por qué a mí? Slow Ahí es slow motion Cuánto es slow motion Llegó la hora De tanto slow motion Ok, esto me va a servir Te odio pinche maguito Al menos si que grande De aah Esa es mi invitación de llanto por favor Creo que voy a intoxicarme Creo que voy a intoxicarme otra vez Con dulces Porque... Porque suelto No sé No sé Ay C... 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 Yo estoy seguro Que a muchos de ellas les daría risa Y... Y... Por cierto Quiero... Quiero intentarlo Cuando haga Si es que lo voy a hacer Si lo voy a hacer Pero va a ser En un futuro mucho, muy lejano Que no consiga la computadora Que si me aguante Tócame ¡Ah! Este imbécil podría dejar, por favor De hacer esa estupidez de mandar los cuadritos ¡A otro lado! Ok, eso está bien ¡Ah! ¡Ah! Te odio, pinche maguito Esa es la razón por la que no paso Y paso de este nivel Ahora, tira a ese pinche maguito para acá ¡Ahora, otra vez! Pero esta vez quiero... ¡Ah! ¡Ya lo logré! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Se me acaba el tiempo, pero me vale madres ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinche maguito! ¡Fócate de aquí! ¡Dame! ¡Pluma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy cerca! Es un remix del primer jefe Ok, voy a esperar aquí Fucientemente no me interesa ¿Qué tan feo seas? ¡Te! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al fin, pasé esta pantalla diabólica infernal Que me hizo perder Más De cincuenta vidas Si Mario pudiera hacer eso Con todos los castillos Sería muy fácil Mario ha Des... Ha Vencido a Larry Koopa En el castillo número siete Ahora todo lo que queda Es el castillo de Bowser Donde la princesa Tosto Está siendo encarcelada Atrapada Lo que sea ¿Acaso podrá Mario Restaurar la paz En la tierra de los dinosaurios Y rescatarla? Sí Podremos Porque Chuck Norris Nos dice que podemos Ah ¿Saben qué? Voy a ir a Por aquí Ah Espérate Botón estúpido ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah ¿Sabe qué? Ah Me vale más nervios Vamos por aquí Ay Dios No tienen idea de ¿Qué Respiro El que acabo de dar Ahorita mismo Al pasar ese nivel? Porque no tienen idea De lo difícil Que es para mí Ese nivel No saben cuántas A veces he perdido ahí Eran más de 45 minutos De video Las que corté ¿Sabe qué? Ya me valió Madres Voy a dejar el video ¿Aquí? No, no Esperen Esperen Es que Tengo que intentarlo de nuevo Cuando me quede una vida Me voy a ir Voy a seguir intentando A ver si puedo Tengo que pasar este nivel O podría pausarlo Para evitarles a ustedes Ver esta penosa Demostración De Super Mario World Que nadie quiere ver Bueno, seguramente Algunos de ellos le quieren ver Pero No voy a hacerla Acáete Oh No puedo creer Que al fin pasé Estúpido nivel Este video tiene que ser Conservado Por toda la posteridad Porque para mí Ese castillo Es el Más difícil De todo el Juego Mario ¿Por qué eres tan Extraño? Mario Oh, ¿pero qué es esto? Es droga En realidad Eso sí Es droga Según La ciencia Porque Es una seta No un champiñón Los champiñones Son los cafés O sea Los goombas En otras palabras Mario Mario usa drogas Sí Mario usa drogas Y por haber usado drogas Mario se acaba de suicidar Sí Eso es Wow Al fin pasé ese nivel Al fin pasé ese nivel Y estoy muy contento por mí mismo Estoy muy orgulloso Este momento ha sido guardado Para la posteridad Ya saben Guardado en un video Para que si todos ustedes Lo puedan ¿Por qué madres no puedo Agarrar esta cochinada? Se quedaba justo Abajo del bloque Y no lo tocaba Eso es Antinatural Chuck Norris Se moriría de envidia Al ver que tan bien juego Esta cosa ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no hizo esto Cuando estaba Voy a ganar vidas Voy a esforzando Por ganar vidas Y aquí voy a dejar el video De hoy Después de esto Ok Sí Voy a hacer eso Voy a hacer eso Porque yo sé que puedo ¡Plip! Hace tiempo que no escuchaba eso Ok, estrella ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde están las estrellas? Ok, creo que aquí No me importa ¡Ah! ¡Ah! Ok Al menos me dieron Dos, tres vidas Peor es nada ¡Maripas! Ok Aquí Voy a dejar el video de hoy Y nos vemos la próxima Let's play Super Mario World En español Soy Nintendex Bye Me acabo de escupir